Bueno, mi nombre es Enrique Agustín, soy de Vantazaru, en el departamento de Artigas, aproximadamente en el corazón del departamento. Hoy vine a sacar la visa por un buen motivo. Estoy contentísimo de participar junto a tres de Chiquirines Paz en el programa Jóvenes Embajadores de Uruguay de Estados Unidos 2014. Es un sueño que se me cumple, ya lo había intentado el año pasado, pero debido a la falta de inglés no lo había podido completar. Este año sí, porque la gente de la Fundación Mastés y Malcón y Corea, que le agradezco muchísimo por haber creído en mí, me otorgó la beca para hacer inglés particular, hice el Global Eye. Aprobé, por suerte, traté de meterle lo máximo de mí. Y bueno, pasé la entrevista, pasé la entrevista en inglés, me fue re bien, estoy contentísimo con los compañeros que me apoyan. Y bueno, ahora felizmente estoy aquí. Y está.